Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos una vez más en una entrega de su programa Aroma a Negocios, el programa que les trae información oportuna y actualizada sobre el área de negocios y finanzas. Yo soy Yared García, bienvenidos. Ya estamos de regreso aquí en nuestra primera sección con un programa súper interesante acerca del Lean Thinking o el pensamiento para la mejora continua. Maestra Thais, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy feliz, disfrutando tu espíritu navideño. Por favor, necesitamos espíritu navideño aunque estemos a 27 grados. 29 días para la Navidad. Eso es todo. Platícanos. Bueno, hoy estaremos hablando de la mejora continua y me parece un tema que siempre, no voy a decir está de moda porque estoy en contra de que hablemos en la administración de eso, pero siempre funciona para las organizaciones. Fíjate que tienes toda la razón. Yo, de hecho, hace algunos años incursioné en esta área de la mejora continua precisamente porque uno de mis maestros en el último proyecto de la carrera nos invitó a que desarrolláramos un proyecto y que mejoráramos ese proyecto. Así que hicimos uso del diseño de experimentos de métodos Taguchi y de otras teorías y filosofías de la calidad. Y fue súper interesante, súper emocionante porque hace, te estoy hablando de hace muchos años cuando todavía no existía el helado de yogurt y me da mucho gusto decirles que nosotras diseñamos un helado de yogurt que no se derritiera. Excelente. Que supiera excelente. Gracias a la mejora continua, gracias a la aplicación de la calidad. Así que me apasiona esto. ¿Cómo inició esto? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos hacer estos cambios? ¿Por qué necesitamos ser más productivos en las organizaciones? Sí, me parece interesante que toquemos este tema porque la mejora continua es algo intrínseco del ser humano. Y qué bueno saber que nosotros como individuos busquemos cada día hacer mejor las cosas, ser mejores personas. En función de este tema, pues se ha iniciado una filosofía, así como lo mencionabas, en las buenas prácticas de lo que es la mejora continua. ¿Cuándo surge la mejora continua? Surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses se dan cuenta que el mundo occidental va avanzando a pasos agigantados en cuanto a crecimiento económico y ellos sienten que no, no tanto. Entonces, comienzan a trabajar no solamente en un producto o un servicio, como nosotros lo conocemos en el mundo occidental, un producto terminado, sino ellos comienzan a trabajar en la calidad a partir incluso desde que se compra la mercancía. Por eso la filosofía está centrada en mejora continua en todos los rincones de la organización. Y me gusta mucho, es transversal, y me gusta mucho hablar de este tema, porque tiene que ver no solamente con el producto y el servicio, tiene que ver también con el capital humano. O sea, mejora continua es todos. Incluso vamos a ver más adelante que mejora continua ahora es desarrollo sustentable. O sea, mejora continua es trabajar con todas las áreas de la organización para que alcancemos la productividad en función de que todos salgamos ganando. Y siempre hemos hecho énfasis acá en Aroma de Negocios, que el plan es que todos ganemos. Gane la organización, gane los trabajadores, gane la comunidad, la sociedad y el planeta. Bueno, perfecta. Pudiera decirte los puntos principales, Yared. Y tú seguramente cuando hiciste tu trabajo trabajaste con ello. El primero, y parece bien exigente, es conseguir un producto perfecto y de buena calidad. Nosotros estamos acostumbrados a veces a decir, bueno, que vaya quedando bien, o bueno, no salió tan mal. Pero la mejora continua apunta a que quede perfecto. Bien hecho y a la primera vez. Bien hecho a la primera vez reduciendo costos. Eso es muy importante. Y que también pueda reducir el nivel energético, los gastos de nivel energético. Otro punto que lo mencionábamos hace un momento y que tiene que ver con la filosofía de la mejora continua es que es una mejora continua también para los trabajadores, para los colaboradores, para quienes forman parte de la organización. Y el tercero es que el impacto ambiental sea el más favorable posible. Que nosotros podamos reducir todo lo que son los efectos negativos. Reducir y como hablamos de calidad total, como hablamos de mejora continua, hablamos de eliminar el impacto negativo. De eso lo hablamos la semana pasada. Un desarrollo sustentable, trabajadores contentos, productos de buena calidad, eso es la mejora continua. Y si me permites, pudiéramos mencionar cuatro puntos importantes de la mejora continua. No sé si quieres hablar del número de teléfono al que pueden enviar mensajes, porque te veo con cara de decirlo. Ya te leo la mente. Gracias. De hecho, quería comentarles que nos pueden enviar sus sugerencias, preguntas o comentarios aquí al 826-114-1555. Y aprovecho para leer los primeros mensajes. Muchas gracias a Irlet Alemán. Muchas gracias por estarnos acompañando semana tras semana. Muchas gracias también a Ana Martínez. Y muchas gracias también a Giovanna que nos están sintonizando. Estamos contentos porque hay mucha gente en sintonía y sabemos que hay muchas personas más que quizás no tienen cómo enviarnos un mensajito allí en este momento, pero le enviamos un cariñoso saludo. Y esperamos que este programa sirva no solamente para mejorar sus organizaciones, sino también para mejorar su vida. Dentro de las cuatro cosas que te voy a mencionar para que nosotros podamos desarrollar una mejora continua, aumentar la productividad en las organizaciones y trabajar todos de una forma bien agradable en la organización, la primera me encanta y la hemos tocado aquí y es aprender a comunicarse, Yare. ¿Cómo te parece? Dice que la comunicación es vital. Un reto. Es un reto. Y suena muy fácil, incluso puede sonar como un cliché, pero nosotros tenemos que trabajar y no cansarnos de trabajar en la comunicación en la organización. Yo creo que se solucionarían muchos problemas y se mejoraría el producto final, el servicio, la calidad de vida dentro de las organizaciones y, por supuesto, el planeta se beneficiaría si nosotros nos comunicamos mejor. La agenda de reuniones, los manuales de información, manuales, diseños de puestos, todo lo que tiene que ver con la organización, cómo están engranados, todo lo que es la estructura organizacional, quién va a hacer el trabajo, cómo lo va a hacer, cuándo se va a hacer, qué presupuesto se tiene, qué programa hay para ello, qué plan de trabajo, cuáles son los objetivos, si están alineados con la misión de la organización, si estamos dentro de la visión de la organización, todo eso es comunicación, comunicación dentro de la organización, comunicación externa también con la comunidad, con la sociedad, con los entes políticos, con la economía. Entonces, cuando nosotros manejamos una buena comunicación dentro de la organización, nosotros estamos en procura de tener una mejora continua. El segundo punto que les quiero mencionar es fomentar el orden y algo tan sencillo como el orden y tan indispensable, no solamente aquí, sino nosotros hablamos y les enseñamos a nuestros hijos que deben ser ordenados porque el principio del cielo es el orden. Así es. En los negocios también debemos tener espacios ordenados, debemos tener una buena ergonomía y que esto redunde en que el trabajador pueda sentirse cómodo. El orden ayuda a que la mejora continua pueda tener su efecto. Fíjate que esa característica o elemento que estás mencionando fue muy impactante hace algunos 20 años en las organizaciones porque era cuando estaba empezando todo este desarrollo y auge del manejo de las famosas 5 S. Y al final, si lo pensamos y lo reflexionamos bien, es que es cierto. En nuestra cultura mexicana, no sé en Venezuela o en tu país, ¿verdad? Pero en nuestra cultura mexicana no es como muy bien visto tener poquito, sino es de acumular. En todas las casas siempre hay un cuarto del trique o un cuarto de los cachivaches o un... De chechere, decimos en Venezuela. ¿Y qué pasa ahí? Ahí hay muchísimas cosas en abundancia y no sabes ni para qué son. Pero un día, dicen las abuelitas, para qué van a usar. Sí, sí. Entonces, ahí está, ¿no? Pero fíjate que en el concepto de oriente, en el concepto japonés, es... ¿Te sirve? ¿Lo necesitas? Sí. Bueno, entonces, anótalo aquí. ¿No te sirve? Vámonos. Minimalista. O sea, es orden organizado. Y como tú dices, bueno, esto tiene que estar adecuado. Yo me acuerdo en una de las empresas en las que daba asesorías, estaban marcados los espacios donde iba la pluma, donde iba la agenda. Estaba marcado el espacio de los libros, tenían una cinta diagonal. Y tú sabías inmediatamente qué libro faltaba, porque se interrumpía la continuidad. Así es. Entonces, todo eso hizo primero que la gente pensara qué cosas realmente necesito en mi lugar de trabajo. Y entonces, los escritorios de estar siempre así, pasaron a ser escritorios limpios. Y era un gusto que llegara el auditor de cinco heces y te sacaran a ti palomita. ¿Y por qué? Porque hablaba de que ya habías estado depurando. Exacto. Y que estabas concentrado. Y eso, obviamente, incrementa la productividad. Claro que sí. ¿Cuáles son los otros dos? Y me gusta, Yared, que nosotros toquemos este tema. Ahora estamos en una situación especial en el mundo. Estamos trabajando desde nuestras casas. Y la mejora continua no es solamente para las grandes organizaciones o para cuando estamos en la oficina. Dentro de nuestros hogares, allí, yo hice la oficina en mi habitación. No tengo más espacio. Y allí tengo que aplicar la mejora continua. Allí tengo que organizar mi espacio. Allí tengo que buscar la mejor forma de distribuir mi tiempo. Y el tercero dice trabajar en equipo. Muy bien. Trabajar en equipo, Elisa, Yared. Pero si a mí me gusta tanto trabajar sola, pero sí, trabajar dos solas me rinde más. Pero, ¿por qué tengo que trabajar con los demás? Porque dos o tres son mejores que uno. Así. Dice la Biblia Cordel de tres dobleces. No se rompe. No se rompe. Además, tres cabezas piensan más que una. Y tenemos que permitirnos la diversidad de pensamiento. Eso requiere una aceptación. Respirar profundo muchas veces. Decir, bueno, aquí trabajamos en equipo. Tenemos planes todos. Y ser creativos. Ser creativos. Pero la mejora continua no requiere el trabajo de una sola persona. Y me gusta. Me gusta. Porque nosotros estamos hechos para trabajar en comunidad. Es que, eso te iba a decir, desde el inicio Dios nos creó como seres sociales, seres relacionales. No somos individuos. Yo jalo para mi molino. Somos dependientes. Y si queremos crear un mundo mejor, necesitamos empezar a colaborar. Así es. Y el último, ¿cuál es? Y el último, pues me encanta. A mí me encanta todo. Mis alumnos ya se dieron cuenta que siempre les digo, esta materia me encanta. Y me dicen, así nos dijo con la otra. Este me gusta. ¿Cómo se tomaron la medida? Este es establecer un objetivo como un Yaret. Claro. Cuando llegas a una organización, lo primero que debes saber es cuál es la misión de esa organización. ¿Cuáles son los objetivos de esa organización? ¿Cuáles son los valores de esa organización? Si van contigo, si estás de acuerdo con ellos, te metes. Te metes a nadar allí, a esas aguas. Y lo vas a hacer con todas tus ganas. Y lo vas a hacer con todas tus fuerzas. Y vas a querer que el producto final, que el servicio, que lo que se haga, se haga bien. Porque eres tú. Porque cuando hablo de la Universidad de Montemorelo, soy yo. Me duele lo que le pase. Me alegro con las alegrías. Es como cuando amas a alguien. Así tenemos que amar a la organización. Y así tenemos que establecer objetivos comunes con las instituciones donde estamos. Que nos duela todo. Que nos duelan los implementos, los recursos. Que nos duela el tiempo por el que se nos paga y que debemos invertir en ellos. Administrarnos correctamente. Porque somos un recurso importante para la organización. Entonces, fíjate que rebominando esos cuatro. Ya terminando nuestro segmento. Aprender a comunicarse. Fomentar el orden. Trabajar en equipo. Y establecer un objetivo común. Creo que con estos aspectos que hemos mencionado en este momento, podemos mejorar ciertamente nuestro trabajo desde cualquier lugar donde usted se encuentre. Y no se parte de allí porque este es nuestro primer segmento. Nos quedan dos más. Ya regresamos con más de Aroma a Negocios. Gracias. Gracias.